Beto es un proyecto desarrollado en venezuela específicamente en valencia estado carabobo por nuestro equipo de profesionales altamente capacitado pertenecientes al grupo sac construcciones y suministros compañía anónima durante el año 2017 es un volvágen beetle del año 81 restaurado y convertido a modo eléctrico beto nace por una necesidad de investigación y comercialización basado en el éxito y crecimiento mundial de los automóviles eléctricos posteriormente realizamos las siguientes etapas restauración todo lo que es la tonería y pintura eliminación total del sistema de combustible motor y tanque de gasolina mecánica general suspensión frenos y cajas de cambio instalación del motor eléctrico con su banco de baterías y accesorios cargador controlador convertidor de corriente directa a corriente alterna con el controlador compruebas el correcto funcionamiento por eficiencia y seguridad regula la energía que recibe o recarga el motor también en este caso funciona como inversor para energizar el motor de corriente alterna al ser un carro impulsado por un motor eléctrico emplea la energía eléctrica almacenada en las baterías recargables y la transforma en cinética a diferencia de los vehículos de combustión interna que funciona quemando combustible posee 8 baterías de 12 voltios cada una dispuesta en serie que le proporcionan una autonomía de hasta 50 kilómetros pueden ser recargadas a través de cualquier toma corriente de 110 voltios y 220 voltios su tiempo de recarga es aproximadamente de 4 a 8 horas dependiendo del voltaje y la descarga que tengan en dicho momento primer encendido y pruebas tapicería luces sonido y decoraciones ahora te presentamos las ventajas de tener un vehículo eléctrico en venezuela respeto con el medio ambiente cero emisiones de co2 silenciosos sin contaminación acústica reduce el costo de mantenimiento es decir al no contar con la cantidad de piezas de un vehículo de combustión que son alrededor de 132 piezas su mantenimiento se reduce considerablemente tenemos un objetivo claro la protección y conservación del medio ambiente creemos en este país y en su gente por esto desarrollamos ideas y proyectos que sin duda son el futuro y legado que dejaremos a nuestras próximas generaciones beto 100 por ciento eléctrico para más información visita nuestra página web www.saje.com.be búscanos en instagram o en twitter www.saje.com.be facebook bioconstruimos nuestro correo electrónico ventas arroba saje punto com punto ve